Los diputados locales Cándido Ochoa Rojas y Edgardo Hernández Contreras manifestaron su preocupación por el clima de inseguridad y violencia que se vive en la Huasteca Potosina, en específico en el municipio de Tanquián de Escobedo, donde se han registrado delitos de alto impacto vinculados al crimen organizado. Ochoa Rojas hizo un llamado al gobierno estatal y federal para que tomen cartas en esta complicada situación que se vive en el municipio huasteco, luego de una serie de asesinatos y actos violentos que se han registrado en los últimos días, dentro de los que destacó la tienda que fue rafagueada e incendiada a plena luz del día a la tarde del pasado lunes. Lo grave de lo que está pasando en Tanquián es que no son eventos en la vía pública, sino que están entrando a los domicilios particulares de las personas y esto es muy, muy lamentable, es algo extraordinario, es algo que no se vive más que en tiempos de guerra. Tenemos que levantar la voz y pedirle a las autoridades ejecutivas que atiendan Tanquián. El diputado mencionó que en un recorrido que realizó por esta zona en fechas recientes, fue testigo del clima de inseguridad y de abandono en el que se encuentra el municipio de Tanquián, así como varias zonas de la huasteca, ya que el corredor de Ejetamuicholol ni siquiera hay puesto de control para la seguridad. Ha sido rebasado el municipio, ha sido rebasado el Estado, entonces la federación tiene que entrar a ayudarles, es posible, lo pueden hacer, porque esto va en una espiral y sigue todos los días ocurriendo incidentes ahí violentos, las personas están muy asustadas, ni siquiera salen a la calle. Por su parte, el diputado Edgardo Hernández Contreras enfatizó la necesidad de generar cambios de timón en las dependencias que deberían de encargarse de la seguridad de los potosinos, ya que es una constante en la huasteca que la delincuencia prevalezca en actos sangrietos, sin que nadie los detenga. Con un secretario de la sociedad pública que vea cómo está la huasteca, se encuentran cuerpos, el recreo sigue avanzando, la sociedad está vulnerable, está en merced de la delincuencia y sigue curiendo sangre y los robos. Con información de Azurbal Vélez e imágenes de Fernando Martínez, CN3D Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!